¡Hey! Muy buenas a todos, soy que chicas bienvenidos de canal, bienvenido a un tag, mis pokémon favoritos de cada generación Bueno, nunca he traído ningún tag en el canal, la verdad es que este es mi primer tag, nunca he traído ninguno, o eso creo Pero bueno, este es mi primer tag y la verdad es que de si mis pokémon favoritos, bueno ya sabéis que mi pokémon favorito es Laties Pero, que es de la tercera generación, pero quería traer los pokémon favoritos, entre comillas, de la cada generación De la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, etc, etc, ¿no? Entonces, pues, vine a este vídeo, bueno, porque estaba yo echándole un vistazo de YouTube el otro día Y me encontré un montonazo de tag, de mi pokémon favorito de cada generación Y la verdad es que me encontré muchísimo y me digo yo, ostras, ¿por qué no lo subo a mi canal? Pero bueno, aquí estoy, y bueno, me has empezado por la primera generación, la verdad es que mi primera generación es una generación estupenda Sobre todo su diseño, la verdad es que la primera generación es muy buena, muy buena, muy buena Me costó decidirme, la verdad es que la primera generación me costó decidirme más que nada porque había pokémon muy bueno, muy bueno, muy bueno Pero bueno, voy a coger Snorla, la verdad es que Snorla es un pokémon bastante chulo y bastante, bastante guay Y digo yo, bueno, voy a coger Snorla porque la verdad es que Snorla es estupendo, ¿vale? Estupenda porque me gusta un montón Y la verdad es que Snorla es impresionante, es que me gusta muchísimo Me encantaría, me encantaría dormirme encima de Snorla Y quedarme ahí, es impresionante, es que me gusta muchísimo Y digo yo, bueno, voy a coger Snorla porque Snorla me gusta mucho También me gustaba la casa, también me gustaba algunos pokémon Pero digo yo, bueno, voy a coger Snorla porque Snorla me encanta, ¿vale? Lo tengo en Pokémon Sol, juego del evento y tal Y la verdad es que está bastante guay y me gusta un montón Y sobre todo la piedra seca, creo que se mueva así Total, que me estoy pasando el juego y la verdad es que es un juego al ser Pokémon Sol Bueno, y sobre todo el Pokémon Luna, que son iguales, lo único que se diferencian algunas cosas Pero bueno, vamos a irnos directamente a la segunda generación Esta vez sí que me costó decidirme un poco más porque no sabía muy bien qué Pokémon coger Pero decidí por un legendario, bueno, el legendario que cogí fue Lugia Lugia o Lugia, creo que se dice Lugia, pero bueno Total, cogí a ese Pokémon porque ese Pokémon me encanta, ¿vale? Uno de mis Pokémon favoritos Y digo yo, voy a coger a Lugia porque Lugia, Lugia, es que no sé si se dice Lugia o Lugia No lo sé De todas formas, cogí a ese Pokémon más que nada porque me gustó muchísimo Ya sabéis que mi juego favorito de Pokémon de momento nunca, todavía no va a pasar Pokémon Sol Pero de momento me gusta Pokémon Pratt Sweet Silver Es mi juego favorito de Pokémon Que vamos, que ahora mismo lo estamos subiendo al canal Lo malo que estamos en plan un poquito corte, ¿sabéis? En plan corte Que seguramente que para esta semana, o eso espero Dije la semana pasada que iba a subirlo Pero seguramente que para esta semana lo tengáis Porque ya me han cogido las vacaciones Pero bueno, total, eso ya lo hablaremos al final del vídeo Y bueno, cojo a Lugia porque la verdad es que Lugia me parece un Pokémon bastante interesante Y bueno, cojo a Lugia y total Y bueno, ahora vamos a irnos para la tercera generación La tercera generación, ya sabéis que es donde está mi Pokémon favorito Mi Pokémon favorito desde lo lejos, ¿vale? Desde lo lejos Y es Latias Es Latias, es impresionante, ¿vale? Latias, para mí, mi Pokémon favorito Lo tengo en muchísimos juegos De momento no lo tengo en Pokémon Sol, no sé por qué Pero espero que alguien me lo cambie O no sé si está Sé que no está en la Pokédex Pero la Pokédex de la Lola Pero sé que se puede conseguir Un rollo, ¿vale? Pero espero tenerlo porque me gustaría tenerlo La verdad es que me gustaría Pero bueno, en Latias La verdad es que Latias es que me encanta Es que me encanta Cuando vi la película Es que me enamoré, ¿vale? También me gustan mucho Latias Más o menos Pero Latias es que me encanta, ¿vale? Y bueno, vamos a irnos directamente Para la cuarta generación Y es... Vamos, es Darkai Eso seguro La cuarta generación Más que nada Me costó también un poquito de trabajo Por favor, el Pokémon Pero cogí Darkai Más que nada Porque es un Pokémon No sé Un Pokémon siniestro En plan chulo No sé ¿Me entendéis, no? La verdad es que cogí a Darkai Pues no sé Me gustó el diseño y tal Y no sé Está bastante guay También vi la película de Darkai Y también me gustó bastante Sé que he visto todas las películas de Pokémon ¿Vale? Me gustaba, ¿vale? Pero bueno Cogí a Darkai por eso Es que no sé Me gustó Esta generación Me costó más decidirme Porque no sabía muy bien Coger Cogerme No sabía No sabía muy bien Pero decidí por... Decidí por Darkai La verdad es que Me parece un Pokémon Bastante interesante Estaba a punto de coger otro Pokémon Que ahora mismo no me acuerdo Muy bien cuál era Ahora mismo no me acuerdo Pero cogí Darkai Y digo Bueno, voy a coger a Darkai Y se acabó Bueno, vamos a irnos Directamente a la quinta generación Y la verdad es que La quinta generación Hay Pokémon bastante guays Pero decidí coger a Sorua La verdad es que Sorua Es un Pokémon bastante guay Bueno, Sorua O lo mismo, eh Para mí Porque los dos me gustan por igual Y... Bueno Según, ¿no? Más que nada Los dos me gustan por igual La verdad es que Los dos Pokémon Son... Son magníficos Es que me encantan La verdad es que Es que esos dos Pokémon Son súper guays Son súper chulos El diseño Me encanta Y total Lo cogí Y digo yo Este Pokémon Lo tengo que llevar Bueno, yo cuando vi a Sorua Más que nada A los dos Pokémon Lo vi Y me quedé en plena enamorado Es que Es impresionante Porque me gustó Más de lo que yo pensaba Y... No sé Casi Pensaba que me gustaba Más que Latias Y digo No, no Esto es imposible Pero no Latias Es que Latias Ese Pokémon Es especial Bueno Ahora vamos a ir Para la sexta generación Y... Esta sí De verdad Bueno He dicho Otra generación Que me costaba elegir Pero esta sí En concreto Me costaba más Que las otras generaciones Estaba mirando La Poké Porque La Poké Para echar un vistazo Y yo ir mirando Y digo Que Pokémon voy a coger Para la sexta generación ¿Cuál va a ser mi favorito? No lo sabía muy bien Y digo yo Pensando Coge a Geninja Y al final me decide Por Geninja Porque Sobre todo El diseño de Geninja Me gusta un montón Pero me gusta Desde lo lejos ¿Vale? Me gusta un montón Y digo yo Voy a coger a Geninja Porque la verdad Es que me encanta Es que me gusta un montón Eso Y ya sabéis Que para mí Uno de mis tipos favoritos Es el tipo agua Me gusta muchísimo El tipo agua Y el tipo Dragon También me gusta mucho Y cogí a Geninja La verdad Es que Geninja Es estupendo Es estupendo Vamos Me encanta Y ahora vamos Directamente A la última generación A la última generación Vamos Está claro Que voy a A Mimikio A Mimikio Es que Cuando vi el trailer Me enamoré Por completo También ha sacado Un rap Creo Una canción De Mimikio Que lo he escuchado Muchísimas veces Pues es que Me encanta Es que me enamora De la canción Me gusta muchísimo Mimikio Mimikio Es un Pokémon Estupendo Trae muchos Misterios Atrás Todavía Bueno Se sabe Ya cosas De Mimikio Oficial Pero también Esconde cosas Se esconde Muchas cosas Atrás Sobre por qué Se disfraza De Pikachu Esto Lo otro Ya se ha Confirmado Porque si lo hace Pero la verdad Es que Es una historia Muy interesante No sé Si traer un vídeo Aparte La historia De Mimikio O O traer cosas Misterios O Cosas Yo que sé Análisis de Mimikio Yo que sé La historia De Mimikio Cosas que no Han traído En forma oficial Espero que me entendáis Eso espero Porque Es una cosa Bueno Es un Pokémon Que me gusta muchísimo Y la historia Que traes atrás También me encanta Y por qué Se disfraza Por Pikachu Esto Lo otro Me encanta La verdad Es que sí Y bueno Eso era todo Solo Solo 7 Pokémon Que me gusta De cada generación Y la verdad Es que son Pokémon estupendos Me encantan Sobre todo Su diseño Sus tipos Etcétera Etcétera Y la verdad Es que estoy muy contento Por los Pokémon Que he cogido Y sobre todo Latia Bueno Latia sabía Que iba a traer Los sí o sí Pero bueno También en la tercera Generación Esto antes Esto ya Aparte del vídeo Me gusta muchísimo Recuasa Recuasa Me encanta Pero está Latia Si Latia Lo tengo que coger Sí o sí Y bueno Eso era todo Y antes de terminar El vídeo Quiero deciros Antes una cosilla Que esta semana Perdonad por no subir vídeos Por subir pocos vídeos Esta semana Más que nada Porque tengo exámenes He tenido exámenes Y bueno Ya hemos terminado El primer trimestre Ya tengo las vacaciones Y ya subiré vídeos Además tengo dos vídeos pendientes Por subir Lo tengo ya ahí En el ordenador Del Lord Con Wilfredo Con José Y ya lo subiré Más adelante Más adelante Seguramente Que para este fin de semana O para esta semana Subir esos dos vídeos Porque lo tengo de pendiente O subir un vídeo Y después para la semana Que viene El siguiente vídeo Pero espero subirle Como a ver Y sobre todo Pokémon Porque Pokémon llevo ya un mes Sin subirlo Y la verdad es que Necesito subirlo Pero bueno Eso era todo Que deciros Espero que os guste este vídeo Este primer tag Que subo en el canal Nunca en la vida He subido ningún tag En el canal Pero bueno No sé cómo me ha salido Espero que bien Porque he dado Todo mi cariño ¿Vale? Porque no sé Está guay Y no sé Pero bueno Espero que os guste Dadle like Si creéis en mi canal Compartid Comentad Y todo eso Muchas gracias a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao